Pero aquí hay empresas que nosotros ya le hemos notificado. Quise venir personalmente, yo estoy caminando la ciudad, para que cuando tomemos las decisiones que vamos a empezar a tomar desde hoy, para que la ciudad comience a caminar, esas personas, esas empresas responsables de limpiar la ciudad, no tengan ninguna excusa. Señor alcalde, si existe la posibilidad hasta de demandar a esa empresa, porque no es posible que nos tengan la ciudad llena de basura, como en este caso.